Comercializar servicios informáticos es misión de la Delegación Territorial de Desof en Granma, que hoy llega al 24 aniversario de su creación, con el reto de aportar a la informatización de la sociedad. El pasado año, en medio de la pandemia, los esfuerzos del colectivo permitieron sobrecumplir los empeños. Estuvimos acompañando a los clientes durante todo el 2021. Al cierre de diciembre, sobrecumplimos los planes de producción al 127%, con resultados positivos en todos los indicadores económicos, indicadores productivos. Con 377 clientes, la entidad distingue entre los proyectos de mayor impacto. Podemos significar que esos proyectos se relacionan con agua y saneamiento, un proyecto que contribuye a la facturación y al pago del agua para las empresas de agua y saneamiento, también para las empresas de producción de los materiales de la construcción, proyectos relacionados con la facturación y la gestión de los materiales de la producción, un proyecto relacionado con la planificación energética, relacionado con los portadores energéticos, que se llama SAGEN. Dinamizar los procesos y alta profesionalidad de los servicios le permite exportar. Un grupo de especialistas nuestros fueron adiestrados y pasaron por pruebas muy rigurosas. Los aportes en el tema de las exportaciones ascendieron a casi 2 millones de monedas libremente convertibles. Eso influyó positivamente. Continuar en espiral este año es una decisión. Continuar fortaleciendo el modelo de negocio de software como servicio. En segundo lugar, continuar fortaleciendo y ampliando nuestra capacidad de exportar, incorporando nuevos especialistas a las exportaciones. Debemos explotar un mercado existente, emergente, que son las formas de gestión no estatal. Estamos hablando de las MIPIMES y los TCP. La empresa de SOF en Granma tiene 107 trabajadores que saben de su aporte para la informatización de la sociedad. Teresa Armisto, en directo.